Tienes que comprar entonces el diario todos los días. Cualquier duda, consultalo con tu gacetero amigo o bien ingresa a su sitio web que es www.club.lagaceta.com Y ahora sí, volvemos a Tafí del Valle y seguimos disfrutando de un día espléndido con todos estos artículos. ¡Miramos! La leyenda del tenis era como que, bueno, ¿qué hablamos? Porque se conoce todo y un millón de cosas para hablar pero me quiero interesar por tu gusto, por la música. Tu amistad con el flaco Spinetta que después terminó siendo sopadrino del hijo. Exacto. Pero increíble. Empezaste de tenis desde chiquito, si bien, bueno, tu viejo te necesitaba jugar al tenis, ¿de dónde salió la música? De chiquito, de chiquito sí. Mi padre cuando me llevaba los domingos siempre iba a ver la gente que estaba haciendo músicos, sí, la verdad que... Y sobre todo, cuando yo empecé a jugar, empecé a hacer colecciones de discos. ¿Qué hubieras sido vos si dijeras, bueno, el tenis no era lo mío? ¿Qué te hubiese gustado hacer o hacer? ¿Qué te quedó pendiente? No, la verdad que menos mal que juegue bien al tenis porque si no yo no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. No, me gusta, o sea, toda mi vida pensé que iba a estudiar economía o finanzas y hoy me gusta mucho más el cine. Así que estudié fotografía dos años después de jugar al tenis. ¿El cine atrás o adelante del tenis? Varias bandas de rock que los hice, sí, pero nunca vinimos a tocar por acá. El tercer argentino ganó gran slam. Así nomás te digo, historia ya. No te pregunto nada, historia, ¿qué se siente? Sí, no, bueno, fue el mejor momento de mi vida. Porque eras chico, eras joven, digamos, y de repente estar ahí. Sí, o sea, desde que empezás a jugar al tenis soñás con ganar una slam. Y lo que te digo siempre, o sea, para mí me parece una injusticia a la vida que alguien no tenga la sensación que yo tuve cuando gané Roland Garros. Por lo menos una vez en su vida tienen que sentir esa alegría con lo que hagan, porque es algo impagable. ¿Cuál de qué te queda, qué sueño, qué cancha o contra quién quisiera jugar y ganarme, no? Con este me quiero poner... Sí, me hubiese gustado jugar con Sampras por ahí, que fue de mi época y nunca nos tocó en contra. Claro. Y era cuando yo jugaba, era como uno de mis ídolos y nunca llegué a jugar contra él. Pero después creo que cumplí bastante todos los sueños que me hubiese gustado tener en el tenis, salvo haber ganado la Copa Davis, que la Argentina no la podemos ganar y es una deuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!